Yo creo que hay que ser siempre fiel a tu estilo porque tu estilo es tu personalidad y cada uno tiene la suya y es bonito porque es diferente. Yo tuve que renunciar una vez a mi estilo, yo fui a una boda de unos amigos y aparecí con unas chanclas, unos calcetines y unos pantalones cortos blancos. Hasta yo mismo dije, igual me canteo. En mi día a día me sale solo innovar. Si tuviera que crear unas gafas, serían unas gafas de oro y con mucho brillo porque al final siempre más es más. Cuando no renuncias a nada, solo puede ser uno.